Los mismos sueños, la misma familia, vendiendo su voz, y en la de mis labios, en la media noche. Cuántos años juntos, ochenta de todos, de los movimientos, de los primitores, los que no creen, los que no condenan, que somos en el que... Somos amantes, los que escondidas, en una caricia, se entrega la vida, que somos amantes, sin otro destino, que no en el cielo, de nuestro camino. Somos amantes, que lo damos todos, a la luz de la edad, Vengo más de pronto que somos amantes, y que en carne y alma, tan solo pedimos... Un fin de semana. Un fin de semana.